Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valledupar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del municipio de Valledupar reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su presidente, Jorge Luis Rivero Larios. Pues bien, FECODE y el Ministerio de Educación Nacional firmaron un acuerdo en la madrugada de este 7 de agosto como resultado del proceso de negociación que se venía desarrollando a partir del pliego de peticiones presentado por FECODE el pasado 26 de febrero. Las negociaciones iniciaron el pasado 22 de junio y se caracterizaron por un ambiente tenso por parte del gobierno debido a que justificado en la actual crisis económica producto de la pandemia del COVID-19, pretendía negar los derechos de los docentes e incumplir los acuerdos firmados en el 2019. Durante el transcurso de los diálogos, el Comité Ejecutivo de FECODE mantuvo siempre como objetivo la defensa de la educación pública y los derechos del Magisterio. En este sentido, cabe destacar entre los logros la reactivación de la Comisión de Alto Nivel para consensuar la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones en el propósito de incrementar los recursos de manera real y progresiva con el fin de cerrar las brechas existentes en el sector educativo. Este es uno de los puntos fundamentales. Otros importantes avances son el fortalecimiento de la educación pública, el preescolar de tres grados, revisión de la jornada única y las relaciones técnicas docente-estudiante. Pero también avanzar en la discusión y definición del estatuto de la profesión docente, el cual hace falta en el Magisterio colombiano. De igual manera, la homologación de títulos en el tema de las convalidaciones, respeto de los permisos sindicales y otro acuerdo fundamental es la Escuela de la Presencialidad, en el cual le hemos solicitado a los entes territoriales tanto de Valledupar y el Departamento del Cesar que los incorporen a través de una circular en el entendido que tiene aspectos relevantes, los cuales son algunos de los estudiantes, los cuales son algunos de ellos. Dice el acuerdo, durante la emergencia sanitaria, en casos excepcionales en los que la prestación del servicio educativo de manera presencial no sea posible, para la totalidad de los estudiantes se complementará la prestación del servicio con trabajo académico desde casa. Esta situación puede ocurrir por los siguientes eventos. Primero, cuando la capacidad instalada de aula a grupo no permita garantizar un metro de distanciamiento físico. Segundo, cuando las familias, previo conocimiento de la información relacionada con la implementación de los protocolos de bioseguridad, decide no enviar a su hijo a la institución educativa. Tercero, cuando no se haya cumplido con el esquema completo de vacunación para el docente. Cuarto, cuando se identifiquen, por parte de las entidades territoriales, sedes que no cumplan con el protocolo de bioseguridad, caso en el cual le corresponde al ente territorial definir para ella un plan de acción específico de inversiones y de acciones para adecuarlas. Quinto, el gobierno nacional garantizará las condiciones laborales de los docentes y la jornada laboral y la asignación académica y las funciones propias de su cargo. Estas son algunas excepciones y el estudiante podrá recibir sus clases desde casa. Otro de los aspectos del acuerdo son los cursos de formación para ocho mil docentes, los cuales el gobierno ha venido dilatando y nuevamente se acuerda el tema de los ocho mil cursos para los docentes de la tercera corte. Otro tema fundamental tiene que ver con el aumento salarial, el cual se mantiene este año el 1.5% adicional al IPC causado y para el año entrante el 2.5% por encima del IPC causado. De igual manera, la bonificación pedagógica pasa del 15% al 19% en este 2021. Y finalmente, decirle que estamos en espera que los entes territoriales Cesar y de Valledupar pidan las circulares donde se modifique la recuperación del tiempo, el cual se haga de manera flexible y con recuperación de contenidos. Estamos en espera de esas circulares en el entendido de que hemos venido acordando con ellos el tema de la recuperación producto del paro nacional y obviamente de manera responsable y ética el magisterio siempre ha recuperado. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Este es el programa Aducesar Somos Todos, el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. La actualidad gremial la presenta un ejecutivo de FECODE. Muy buenos días. Un saludo cordial y fraternal a nuestros maestros y maestras en el bello departamento del Cesar, su capital, Valledupar. Saludo a toda la comunidad educativa y, por supuesto, a nuestra junta directiva en cabeza de nuestro compañero Jorge Luis. Todo nuestro abrazo fraterno. El día viernes terminamos y culminamos una negociación con el gobierno nacional y con base en nuestro pliego nacional de petición erradicado el pasado 28 de febrero del presente año. Una situación bien compleja frente a la posición del gobierno nacional. Un gobierno que sigue vulnerando y que pretende seguir haciéndolo en todos los procesos de la vulneración de los derechos de los maestros y maestras de Colombia, de la educación pública. Pero a pesar de eso, gracias a la contundencia, como siempre, del magisterio colombiano, de su comité ejecutivo de FECODE, logramos avanzar en los diferentes acuerdos con base en el pliego nacional de peticiones. Logramos restablecer la mesa del Sistema General de Participaciones que máximo en cinco meses podrá y tendrá que consensuar esa fórmula que siempre hemos planteado y plasmado de parte de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Presentamos adicionalmente para la discusión una nueva fórmula que obviamente en esta mesa de alto nivel que se reactivará porque acordémonos compañeras y compañeras que el gobierno nacional había levantado, había suspendido esta mesa y que gracias a esta negociación logramos reactivarla para concertar, consensuar ese acto legislativo para incrementar real y progresivamente los recursos para salud, educación, servicios públicos, saneamiento básico y agua potable. En segundo lugar, logramos de que se pudiera materializar de diferentes procesos y procedimientos que se traían como el tema de la proporcionalidad de la prima de vacaciones, que se expide inmediatamente el decreto. También el decreto de los ocho mil compañeros y compañeras de la tercera cohorte de la evaluación con carácter diagnóstico formativo, que era un proceso que a pesar de que ya habíamos concertado, consensuado un decreto, un cronograma el año inmediatamente anterior, pero que desafortunadamente por situaciones jurídicas frente a todo el proceso de una acción de cumplimiento que unos compañeros del Cauca habían instaurado y que en primera instancia se ganó, pero en segunda instancia, que fue en el Consejo de Estado, el gobierno nacional, como siempre, se dio las mañas para atentar contra los derechos de los maestros y maestras de Colombia y que jurídicamente había cerrado esa posibilidad de este derecho tan importante de los compañeros y compañeras para su ascenso y reubicación. Pero gracias a este proceso de negociación, logramos reactivar y se desarrollarán los cursos de la tercera cohorte o los famosos ocho mil compañeros y compañeras que hoy tendrán la posibilidad real y concreta de poder ascender y reubicarse en el escalafón docente. Un proceso que tiene que iniciar inmediatamente como fue concertado y que máximo tiene que durar este proceso 12 meses y cual más hablo de máximo es precisamente para decir que máximo en 12 meses el compañero o compañera tendrá que estar reubicado o ascendido en el grado que le corresponde con base en los requisitos y los criterios establecidos. También el gobierno nacional pretendía negar el derecho legítimo y que habíamos acordado frente al tema de la bonificación pedagógica. Logramos ratificar y que se expedirá inmediatamente este acto administrativo que para el año 2019 y en adelante será el 19% de la bonificación pedagógica para los maestros y maestras en Colombia. Pero también respetar la nivelación salarial concertada y pactada para el año anterior que fue del 1% que obviamente ya se le canceló a los maestros y maestras para este año el 1.5 y para el año entrante el 2.5 porque el gobierno nacional pretendía desconocer la nivelación salarial por ese fallo perverso del Consejo de Estado de segunda instancia que querían desconocer todos los acuerdos pactados y firmados. Logramos en este escenario que se respete y que obviamente quede abierta la puerta y la posibilidad para continuar en el proceso de la nivelación y la concertación de los maestros y maestras. También poder avanzar en otros temas como la parte de los nuevos modelos o la nueva contratación mejor más que modelos, la nueva contratación de salud porque hoy ya en el mes de noviembre y en el próximo mes de marzo se vencen los diferentes contratos. Se hará un proceso rápido, ágil por parte de una comisión de técnicos que FECODE ha contratado para presentar la propuesta al gobierno nacional y discutir sobre los ajustes, sobre los procesos y procedimientos nuevos que se deben colocar o deben estar allí plasmados en los nuevos pliegos de condiciones o términos de referencia para que realmente se cumpla cabalidad con la prestación del servicio médico asistencial de los maestros y maestras de Colombia. Es muy importante el respeto por el tema del pago, de las cesantías, de las pensiones, de las pensiones de invalidez que hoy la fidu previsora con ese manejo perverso que hoy tiene en cabeza del señor Jaime Abril que es el vicepresidente, la fidu previsora, que lo hemos denunciado y lo seguiremos denunciando porque allí lo único que hace es colocarle talanqueras y distorsionar y vulnerar los derechos de los maestros y maestras. Por eso nosotros logramos para que realmente se cumpla cabalidad y queda plasmado en este acuerdo y poder avanzar en esos procesos y procedimientos y que responda por negligencia que es la fidu previsora y que no se responda como lo hacen hoy que es con los recursos del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Si incumple será la fidu previsora, si incumple las secretarías de educación o entidades territoriales serán ellos con sus propios recursos que responderán valga la redundancia por esas sanciones a que se lleguen a dar porque aquí hay que defender los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y avanzar en otros temas importantes, en el tema de formación. Ahorita en el transcurso de este año lo que resta del mismo se desarrollará una convocatoria para más de 1.100 maestros y maestras para maestrías, doctorados, licenciaturas y especializaciones para el año entrante también y continuar hasta completar las 11.000 maestrías, especializaciones, doctorados que logramos conseguir en todo este proceso, en estos procesos de negociación y concertación. Invitamos a los maestros y maestras para que hoy más que nunca estemos unidos, fortalecidos. No ha sido fácil, no es fácil negociar con un gobierno, con este gobierno que no le interesa el diálogo, la concertación, un gobierno mezquino, un gobierno que estigmatiza a los maestros y maestras de Colombia, que estigmatiza a nuestros sindicatos filiales, que estigmatiza a la central unitaria y por supuesto que vive estigmatizando a nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECOE. Por eso, compañeras y compañeros, hoy más que nunca se requiere y se necesita que podamos avanzar, que podamos estar en unidad, en medio de las diferencias y las discrepancias, pero aquí prima la institucionalidad, prima la unidad, porque hoy más que nunca se requiere y se necesita para afrontar este gobierno perverso, este gobierno manipulador, este gobierno fascista, que lo único que ha hecho es vulnerar los derechos de la clase trabajadora, de la clase obrera, de nuestros indígenas, de nuestros campesinos, de los afros, de los raizales, de nuestros jóvenes, de nuestros estudiantes. Por eso, muy importante seguir rodeando a Aducesar, a FECOE y a la Central Unitaria de Trabajadores. Un abrazo y un buen... Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Seguimos con Aducesar, somos todos. La situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUT. Un saludo a toda la audiencia de Aducesar, somos todos. Mi nombre es Johnny González, presidente de la CUT-CESAR. Y en la semana anterior, hemos realizado las siguientes actividades. Tuvimos una audiencia en la Asamblea Departamental, en defensa del Hospital Rosario Pomarejo de López y del IDRE, en donde participaron todas las entidades del Estado, como la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Trabajo. En esta actividad, todos vamos a trabajar en un compromiso para que el Hospital Rosario Pomarejo de López siga funcionando en beneficio de todos los cesarenses. Lo mismo que el IDRE, que es patrimonio de todos nosotros. Por eso, los invitamos a que sigamos en la lucha en beneficio de todos y de la salud del Departamento del CESAR. Al mismo tiempo, en el día de ayer, tuvimos una reunión con los representantes del Ministerio del Trabajo y la Secretaría de Minas del Departamento del CESAR, en donde hablamos sobre la situación de los compañeros del sector minero, específicamente de Prodeco. Unidos, hemos tomado la determinación de que vamos a seguir defendiendo los intereses de los trabajadores y los intereses de todo el pueblo cesarense. También hemos realizado otras actividades en el transcurso de estos días para defender los intereses de los trabajadores y las diferentes empresas. Invitamos a todos los vallenatos, a todos los cesarenses a estar atentos a las actividades que vamos a realizar a futuro. El próximo 19 de agosto, en Valladolid, aquí en la Ciudad de Medio Paro, vamos a realizar un foro en donde daremos a conocer los 10 proyectos de ley que ha pasado el Comité Nacional de Paro en beneficio de todos nosotros, en donde están condensadas las propuestas que se han hecho el gobierno de Duque, que ha sido insensible y sordo a todas las necesidades que tenemos. Es por eso que vamos a seguir presionando, vamos a seguir en las calles y vamos a lograr que salgan estos proyectos de ley para que Colombia, el Departamento de Cesar de Valledupar, mejoren sus condiciones sociales. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. La Contraloría General de la República, dando cumplimiento a los compromisos adquiridos en la audiencia pública realizada en Valledupar para hacer seguimiento a la República de Salud, ha instalado oficialmente la Mesa Interinstitucional para hacer seguimiento a las deudas de los trabajadores de la salud, la cual estará conformada por la Contraloría General de la República, la Defensoría, la Procuraduría y el Ministerio de Trabajo. Asimismo, y dando cumplimiento al segundo compromiso que se adquirió en esta misma audiencia, se ha dado prioridad para el Cesar a estas dos entidades, el Rosario, Pumarejo de López y el IDREG, entidades que fueron incluidas dentro del seguimiento permanente para poder revisar las deudas y la cartera que las EPS tienen con estas entidades. La Contraloría General de la República continuará realizando seguimiento permanente a los recursos de la salud. Aducesar, vela por la defensa de los docentes En Aducesar somos todos, tenemos nuestro invitado especial. Generando conciencia, gracias por la invitación. Se define la conciencia como ese conocimiento que un individuo tiene de sus pensamientos, de sus sentimientos y sus actos. La conciencia es la capacidad propia de los seres humanos de reconocerse a sí mismos, de tener conocimiento y percepción de su propia existencia y de su entorno. Por eso es importante generar esas siembras, porque donde siembras odio, recibes de vuelta lo mismo. Donde siembras orgullos, recibes a cambio lo mismo. Pero si en la vida tú siembras amor, va a ser como un bumerán, va a retornar el amor. Debemos abrir esa ventana a nuestras comunidades, a las comunidades educativas, sobre cómo llevar y llenar bien nuestro papel de manera armónica, disciplinario, interdisciplinario, institucional, interinstitucional, basada en las realidades latentes de nuestras comunidades. Los jóvenes necesitan de un verdadero apoyo, de un verdadero cuidado, de la salud y de la educación. De manera concomitante, porque muchas veces si estudiamos y caracterizamos, analizamos las situaciones, le ponemos el verdadero valor de la imparcialidad, nosotros podemos evitar distorsión de los resultados de experimento. Es menester, medir los tiempos que atravesamos, factibilizar las causales y también diseñar las mejores estrategias de universales de aprendizaje con lo relacionado de forma directa, con recursos de aprendizajes, pero también con el planteamiento de los objetivos para poder personalizar el recorrido educativo por medio de la creación y desarrollo de un entorno personal de aprendizaje propio, con las verdaderas herramientas y la implementación y materialización de las verdaderas exigencias. El maestro conoce a sus estudiantes, plantea actividades, es necesario que haga ajustes razonables y fidedignos con respecto a las realidades de adaptación del currículo y a las necesidades, no solo de aprendizaje, sino la verificación de las verdaderas, de las verdaderas viabilizaciones de interacción en el entorno en que se encuentran nuestras personas, con el fin de bloquear las barreras y de dar esas verdaderas oportunidades de participación. Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Gracias por su atención. Presentamos Aducesar Somos Todos Programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes.